Música Ambiente jovial y musical en la fiesta del primero de mayo ginebrino. Música Los sindicatos eran mayoritarios en el desfile. Música El desempleo, los bajos salarios y contra la energía nuclear fueron las consignas de este año. Música El Partido Socialista fue el más representado en el desfile. Música El portavión es inisible. Pueblos, por todas partes están, y luego los corsarios y libertarios más terribles. ¡Segler! ¡No olvides creer! ¡No olvides creer! ¡No olvides creer! Música Música ¡Segler! 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 ¡No olvides creer! Las comunidades extranjeras también reivindicaron sus derechos. Pero por sobre todo, fue la protesta contra la energía nuclear, contra las centrales atómicas. El desfile terminó pacíficamente, sin olvidar también la primavera árabe. Ni a los sin papeles, ni con una nota musical brasileña. Gracias por ver el video.